En tu mente y en tu corazón Tienen que ver al Pastor Castellanos representando al Hombre de Dios para sus vidas Así que la primera persona es el Apóstol Mi Dios Y luego está Dios El que llama al Apóstol A hacer lo que hace Dando visión para el Reino Mi Dios Suplirá todo lo que os falta Esto eres tú, te representa a ti Él representa a la Iglesia Todos y cada uno de ustedes están representados aquí Mi Dios Proveerá, suplirá Todo lo que a ti te falta Tienes que verte a ti mismo reflejado en Filipenses 4.19 Lo tercero es conforme a sus riquezas en gloria Nunca dejes que el diablo te haga pensar De que estás soñando más allá de lo que Dios te puede proveer El lenguaje que habla el Espíritu Santo Y hay una unción para hacerte soñar Para soñar en grande Nunca podrás soñar más allá de lo que Dios te puede proveer Piensa en grande Piensa en grande Sueña en grande En el nombre de Jesús Mi Dios Mi Dios El Espíritu Santo de Cristo El Espíritu Santo de Cristo 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 Significa el Cristo ungido En Cristo Significa el Cristo ungido En Cristo Jesús Representa La unción del Mesías Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Jesús Cristo Jesús Jesús Cristo Nos ven Y Jesús Cristo Es nuestro Señor Jesús Es nuestro Redentor Jesús Es nuestro Salvador Jesús Es nuestro Salvador Jesús Es nuestro Rey Give Jesús A big hand Vamos Dale a Jesús Un fuerte aplauso Así que tú ves Las cinco personas Dios el Padre Luego ves al hombre de Dios Luego ves a ti mismo Incluido ahí Luego ves al Espíritu Santo Entonces ves a Cristo Jesús Cuando logras alinear eso Siempre hay más que suficiente Provisión para ti Pero tienes que alinearte Tienes que entrar a ese equilibrio Porque esta es una unción Que no te hace sudar No se trata de trabajar más duro Se trata de trabajar con inteligencia Se trata de que te conviertas En un pensador En un creyente Se trata de ser un hombre Una mujer de Dios Uno que piensa como Dios Uno que siente como Dios Uno que piensa como Dios Uno que piensa como Dios Y uno que recibe resultados de Dios Aquí en la tierra Y esos son todos y cada uno de ustedes En el nombre de Jesús Y esos son todos y cada uno de ustedes